¿Estás cansado de ver como otros amigos vacilan de los jugadores que tienen en Ultimate Team? Pues eso se ha terminado porque de FUTCHOT.COM puedes comprar todas las monedas que quieras a precios increíbles Los mejores precios en TheFUTCHOT.COM Compra monedas de Xbox 360 y Playstation 3 Y también de la nueva generación, Playstation 4 y Xbox One TheFUTCHOT.COM, tu tienda de monedas Hola a todos jugaderos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal del Kiki Estamos en un nuevo vídeo de FIFA Ultimate Team 14 De estos vídeos que se captura con la consola, se sube a Facebook y luego se descarga Es un puto coñazo, pero bueno, merece la pena por vosotros Quería mostrarlo, es mi mejor gol en FIFA Ultimate Team Y bueno, en Night Gen en concreto me ha parecido un puto golazo para mí Para vosotros igual, si sois buenos alquiles, sois buenos, igual parece un simple gol Pero para mí me ha parecido un fantástico gol El mejor, como digo, hasta la fecha Y quería mostrarlo y quería enseñároslo y que tuviera en el canal Un buen gol tiene que estar en un buen canal de FIFA como es el mío Bueno, por lo menos yo lo creo así y como yo lo creo, pues para mí lo es Y punto, es lo que yo creo y si no me valoro yo mismo, no me va a valorar nadie Pues nada, me despido, un saludo, espero que votéis like Que ayuda muchísimo al crecimiento del canal Un saludo, me despido y hasta la próxima Que va el fútbol, chao, sed felices ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!